El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, enfrenta con firmeza la creciente violencia y el conflicto armado en el país. Declara el fin de los gobiernos tibios y lucha contra grupos terroristas que suman más de 20.000 personas. Su estrategia incluye la reestructuración del sistema penitenciario, el fortalecimiento de seguridad en puertos y fronteras y la depuración del sistema judicial. Novoa también se enfoca en proteger la economía, evitando impuestos adicionales y apoyando a microempresarios afectados por extorsiones. Su enfoque, decidido y sin concesiones, busca restaurar el orden y la seguridad en Ecuador, evidenciando un liderazgo fuerte en tiempos de crisis. ¿Cuál es la opinión de ustedes frente a lo que está haciendo Novoa? Y si hay personas del Ecuador que estén viendo este video, nos encantaría leerlos en los comentarios.